Has dicho algo que me ha llamado la atención, que te has definido cuando eras jovencito como alguien introvertido o tímido. Yo no sé si es exactamente lo mismo introvertido que tímido, porque introvertido yo al menos lo defino como que tu zona de confort, donde tú recargas tu energía, es estando solo, es como tú estás realmente más cómodo, más a gusto. La timidez quizás sí tiene un punto más negativo en el sentido de que como que te cuesta mucho interactuar con los demás, como que no te atreves. Pero para mí no hay nada malo en ser introvertido, es más, tú puedes ser introvertido y no ser tímido. Es decir, tienes capacidad de hablar con la gente, si has de hablar te atreves, pero tu zona de soledad es algo que te ha de acompañar porque lo necesitas. Yo me considero introvertido, yo no soy como de estar todo el día sociabilizando, es más, las relaciones humanas y sociales a veces me cuestan porque me sacan de mi zona de confort, ¿sabes? Sí. Pero tampoco me, no es que sea nada tímido, pero tampoco me considero súper tímido, ¿sabes? O sea, estoy como en un punto medio. Pero sin embargo sí me considero introvertido, como de decir, la soledad me gusta. Vale. Me alegra de que quieras matizarme porque al final, como me dedico al mundo de la comunicación, es bueno ser preciso en la forma en la que te expresas. A veces también ocurre que las definiciones más específicas no incluyen la connotación que en el lenguaje hablado, en el lenguaje de la calle, incluyen. Sí. Y eso ocurre mucho. Pero mientras le estabas diciendo he dicho, Dani me está invitando a reflexionar acerca de cómo me he definido sobre introvertido y timidez. Y yo siempre hago lo mismo. Me envío a la RAE y busco. Realmente es muy bueno. Y me parece muy interesante. Entonces, la RAE habla de introversión, condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia el mundo interior, por la dificultad para las relaciones sociales y por su carácter reservado. Ah, pues mira. Y he buscado, que es más o menos lo que has definido, y luego es que el carácter reservado, pero vamos a ver la timidez, sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo, que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. Hay una segunda acepción, que es debilidad o poca claridad con que se manifiesta un fenómeno. Bueno, es timidez. Efectivamente son conceptos distintos y me reafirmo en que yo con 12, 13, 14, 15 años era tanto introvertido como tímido. Ok. O lo que es lo mismo. Y sigo siendo muy introvertido y probablemente ahora no sea tan tímido. Vale. Es decir, tiendo a tener una inclinación hacia mi mundo interior, que es la definición de introversión. Y ahora creo que no tengo dificultades para... No tengo tanta inseguridad. Todos tenemos nuestras inseguridades y yo tengo las mías. Pero no siento vergüenza. Desde luego no siento vergüenza de mí mismo. Y no tengo vergüenza en situaciones nuevas que me impidan entablar conversaciones. Pero cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, sí. Sí era. Sí era tímido. O sea, que el tema del teatro en ese sentido ha jugado un papel súper importante en perder la timidez, ¿verdad? Sí. Y de hecho, en mi experiencia profesional hay muchísimos actores profesionales que son introvertidos y eran tímidos. Ok. Muchos. Muchos. Y recuerdo cuando... A veces cuando he hablado con algunos actores profesionales, cuando hablaban de lo que llaman los castings, que en realidad son audiciones. Y te sorprenderías incluso a actores profesionales que puedes haber visto en pantalla, en televisión, en cine, aún así presentándose a audiciones. Y yo mismo decir, es que me tiemblan las manos. Así. Me tiemblan las manos, me tiemblan los pies, estoy por dentro como una gelatina, porque es un ejercicio en el que nos exponemos a la opinión de los demás de una forma muy... Esto es redundante. Nos afrontamos el juicio de los demás de una forma muy expuesta. De una forma muy expuesta. Porque nos juzgan aparentemente por la forma en la que nos expresamos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que creamos atractivo, la forma en la que hablamos. Es tan... Hay tanta exposición que genera mucho... Que genera una enorme timidez. Que genera una enorme timidez. Y lo... Y entonces, en mi experiencia hay muchísimos actores profesionales que son tímidos y son introvertidos. Y te lo dice. Lo dice en las entrevistas y... Tremendo. Y sí, para mí fue muy terapéutico, como dije al principio. Fue muy... Y en mi caso, claro, yo... Lo vas a explicar después. Yo estudié... Comencé con 15 años en el mundo del arte dramático. Con 17, 18, empecé a estudiar Derecho. Y yo, de hecho, soy licenciado en Derecho. Y simultáneamente estaba estudiando arte dramático. Como yo estudié arte dramático, danza, canto y todo lo que te puedes imaginar. Brutal. Y yo, en lugar de tener los jueves universitarios, tenía los lunes, martes, miércoles de danza, miércoles, jueves de canto, viernes, sábado y domingo de ensayo. Ese tipo de cosas. Entonces, ocurrió... Conmigo ocurrió lo siguiente, ya es. El mundo del Derecho, que me parece extraordinariamente interesante y me encantaba. Era un extraordinario jurista. Es un mundo... Sobre todo el mundo del Derecho europeo, en contraste con el Derecho anglosajón. Es un Derecho muy estructurado. Se basa en el Derecho romano. Y es un planteamiento muy estructurado. Te da mucha seguridad, mucha certidumbre. Mucha. La norma es esta y aquella. Luego es cierto que hay interpretaciones, pero en el mundo anglosajón es todo mucho más flexible. Ajá, ajá. Si quieres ser creativo, y desde luego si quieres ser actor, tienes que romper eso. Tienes que romper con eso. Total. Totalmente. Y entonces, yo estudié durante, imagínate, durante cinco años, estudiar Derecho y estructurar tu mente de esa manera. Y estaba al mismo tiempo estudiando Arte Dramático, pero cuando más me dediqué después profesionalmente, y me dediqué volcar mucho más profesionalmente, fue el último año de Derecho, que el siguiente año me titulé ya de Arte Dramático. Ajá, ajá. El siguiente año me fui a estudiar a Madrid y después a Nueva York. Y de repente, esos primeros años de adaptación fueron, no te voy a decir traumáticos, pero pasé de ser extraordinariamente serio a tener que estar dispuesto a asumir riesgos, porque yo lo descubrí así, en mi forma de comportarme. Tío, me identifico mucho con lo que dices, porque yo no he dado esos saltos todavía, pero quizás el hecho de practicar algún arte dramático como tú me ayudaría, porque te juro que el tema, temas de liberarte, de ser tú mismo, del qué dirán, de olvidarte, de todo esto, de verdad es algo que me apasiona, pero todavía no he dado con el click o decir, oye, ¿esto cómo se entrena? ¿Es la misma vida que te lo va enseñando con experiencia? Esto lo he hablado mil veces con mi padre. También que me decía, que no, hijo, que yo era muy tímido también, tal, porque él tiene un montón de don de palabra y entabla conversa con cualquiera y tal, ¿no? Y te juro que el tema de esto, de relaciones sociales, es algo que creo que algún día quiero dedicarme de alguna manera, porque me apasiona, me encanta.